Bueno, continuamos con más de tu programa favorito de Explosión TV. Hoy, desde Cabo Rojo, estamos en Renta Center y estamos en plena Navidad y para eso arrancamos con la gente del Centro de Bellas Artes de Añaco, ¿verdad? De la escuela. La rondalla de la Escuela de Bellas Artes. La rondalla de la Escuela de Bellas Artes de Añaco. De Añaco, Puerto Rico. Y su profesor. Nelson Gómez. Nelson Gómez. Nelson, tenemos este grupo de estudiantes. Hemos visto la participación de ellos en el programa, pero yo me imagino que tú te sientes como inflado cuando ves esos cuatristas ahí metiéndole bien duro, haciendo lo que realmente tú llevas. ¿Cuántos años tú llevas ya en esto? Dando clases llevo 22, 22 años ya. ¿Y dando cantazos en las trullas? Y mucha música, gracias a Dios, en todo el año, no solamente en Navidad. Qué bueno, o sea que es una carrera bien larga, pero me imagino que, ¿cómo te sientes al ver el éxito y el progreso de tus estudiantes? Pues me siento de verdad que bien orgulloso de ellos, porque han estado conmigo haciendo lo que han logrado, ¿verdad? Y es en la música que se logran llevar muchos mensajes, en este caso a través de la lectura. Muchos de ellos ya tienen esa habilidad de poder leer, y eso es lo que queremos, darle una puerta también a través de las bellas artes para que tengan una oportunidad en el futuro como las tengo yo y como la han tenido muchos otros artistas. Inclusive no necesariamente artistas, también hay personas que se dedican a diferentes profesiones que utilizan el arte como una manera de sentir paz. Eso es bien importante en estos días. Y me imagino que la emoción es mucho más grande cuando actualmente en el mundo en que vivimos, muchos de los jóvenes están encaminados hacia otro tipo de música que realmente sí es que se puede llamar música. En el caso de ustedes, pues es música típica, música navideña, música folclórica, que realmente resalta los valores de nuestro pueblo, y yo me imagino que eso es una emoción bien grande, ¿verdad? Y por eso le agradecemos a programas como este que le dan la oportunidad de llevar este tipo de música y de talento, que es bien importante que esas puertas se les sigan abriendo, no solamente a ellos, a otras agrupaciones también, porque así pues combatimos un poco lo que es la música que a veces no debería llegar a los hogares, pero no tenemos un control y por lo menos nosotros aportamos ese lado positivo de lo que son las bellas artistas. Ponen ese granito de arena. Profesor, ¿cómo usted identifica cuando un niño llega a la escuela y usted dice, ese niño tiene talento, ese niño puede salir, o quizás ese niño no tiene talento, hay que meterle bien duro a la educación? Pues mira, para mí todos los niños tienen talento, porque a esa edad donde ellos están en ese desarrollo, ellos son esponjas que absorben todo tipo de destreza. Es más fácil, es más fácil. Aparte que tienen más energía que nosotros, y eso es bien importante, pero se nota y el resultado pues es visible y se puede escuchar lo que ellos hacen, porque estoy completamente en vivo. Y por ahí vendrán otros más y los invitamos, ¿verdad? Aprovecho la ocasión para los que quieran pertenecer a lo que es el programa de la Escuela de Bellas Artes del municipio de Añacro. Vamos a hacer una cosa, vamos a conocer los integrantes del grupo. Preséntame por aquí más o menos. Pues mira, vamos a empezar, aquí tengo a Iana, ella toca guitarra, al lado está Galilea, Galilea, y Elian que está en la percusión, él es el bongocero. Ok, y por acá entonces, está Sebastián, guitarra acústica, Gustavo que toca el 4 puertorriqueño, y en la guitarra también está Eliezer. Eliezer, ¿tú crees que nosotros a esta edad podamos aprender a tocar el 4? Sí, se puede. ¿Se puede? Yo pude, yo pude. O sea, ¿tú crees que Josué lo logre? Josué, fíjate, tiene manos de guitarrista. Si se pone... Para su número lo puede hacer. Para su número lo puede hacer, y tocaría el año que viene. Definitivamente los felicito, tremenda agrupación. Vamos a darle un aplauso bien fuerte a estos estudiantes bien chéveres. Y vamos a hacer una cosa, para que usted tenga la idea de cómo tocan estos muchachos, vamos a ver ahora mismito al grupo que se llama La Rondalla de la Escuela de Bellas Artes del municipio de Añasco. Aquí en Explosión TV. La Rondalla de la Escuela de Bellas Artes La Rondalla de la Escuela de Bellas Artes La Rondalla de la Escuela de Bellas Artes La Rondalla de la Escuela de Bellas Artes